Frente a reírme de mí, me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Gracias por caminar siempre al revés, por derretirte si me ves, por alargar ese momento. Gracias por asumir ese papel, ya no sabíamos qué hacer, pero te fuiste justo a tiempo. Gracias por ayudarme a que se duerma, por el cariño, la paciencia, cuando todo iba mal. Gracias por esas cosas que no se deben contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí, me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.